Hola, hola. Hola, chicos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a esperar ya unos segundos que la gente se vaya incorporando para poder continuar con la practiquita que nos quedó pendiente, ¿no? Habíamos desarrollado, a ver, si no me equivoco, 10 ejercicios, después 7 más. Claro, hasta ahorita hemos resuelto cerca de 27 ejercicios de un temita que es triángulos, ¿ya? Esta es la práctica del intensivo 2020 de la Academia César Vallejo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer entonces el problema número 18. Ya, vamos a hacer el problema número 18. Ya, vamos a darle unos 30 segundos, chicos, que los muchachos se vayan reincorporando. Ya, para poder terminar nos faltan solamente 3 preguntitas y así podemos seguir. ¿Ya, muchachos? A ver, a ver, mira, por ahí me están diciendo que se va a mostrar cierto gráfico, ¿no? A ver, mira, por ahí me están diciendo que se va a mostrar cierto gráfico, ¿no? Y me están diciendo que la medida del ángulo ABC es mayor a 2θ, la medida del ángulo BCA es mayor a 2β y la medida del ángulo CAB es mayor a 2α. Y acá me están diciendo que la suma de estos tres ángulos α más β más θ es 20 y lo que me piden es hallar cuánto vale x más y más z, ¿ya? Ahí está. Entonces, este datito, por favor, no se olviden que lo vamos a trasladar allá y lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, α más β más θ vale 20, ¿ya? Acá está la gráfica, ¿muy bien? Entonces, por acá vamos a decir α más β más θ es igual a 20, ¿muy bien? Listo. A ver, ¿qué más? Ya, entonces, por ahí vamos a tratar de hacer algunas relaciones, ya que nos permitan tratar de encontrar la respuesta que nos están pidiendo. ¿Muy bien? Listo. Ahora sí, ya se nota un poquito mejor. Muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ya, a ver, mira. Nosotros encontramos acá cuatro triángulos, ¿ya? Mira. Encontramos acá cuatro triángulos y ustedes saben que la suma de los ángulos internos es 180, ¿no? Entonces, por acá, vamos a sumar este de acá, ¿no? Ahí te están diciendo θ, ya, más b más x es igual a 180, ¿muy bien? Después acá, ¿qué te están diciendo? Alfa más a más z es igual a 180, ¿muy bien? Después acá, ¿qué te están diciendo? β más c más y es igual a 180, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todos, pues. Vamos a sumar todos, 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 todos. Mira. Vas a sumar primero estos. Estos tres, ¿cuántos suman? Según el dato que nos estaban dando, 20. Entonces, ponemos 20 más a más b más c. Mira, lo tengo acá en un triangulito. Y ya, pues, de acá, ¿qué puedo deducir? Que a más b más c es igual a cuánto? A 180, ¿muy bien? De este triangulito. Entonces, por acá ponemos 180. Muy bien. Y es justamente esto es lo que te están pidiendo para este ejercicio, ¿no? Te están pidiendo x más y más z, ¿no? Por acá ponemos x más y más z, ¿muy bien? ¿Cuánto me tiene que dar la suma? 180, 180 y 180, 540. Muy bien. ¿Cuánto es la suma acá? Es 200 y el 200 tiene que pasar a restar. Por lo tanto, x más y más z, ¿cuánto me sale? Sería 200. ¿Cuánto te saldría? 340. Muy bien. Entonces, la respuesta del problema número 18 es 340. Muy bien. Ahí está, muchachos. Esa sería la respuesta. Ahora sí, vamos al problema número 19, ¿ya? Vamos al problema número 19. A ver, muchachos, por ahí se les da algunos segundos. No se olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que este desarrollo, con respecto a este tema, ya está en mi canal de YouTube. Ya las dos partes que habíamos hecho ayer, porque era bastante, ya, y ya está en mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar acá. Se pueden suscribir, chicos, ¿no? Y poder observarlo, visualizarlo y estudiarlos, ¿no? Para los que pretenden postular. Ya, ahí está. A ver, vamos al problema número 19. Les damos por ahí algunos segundos, chicos. Ya, porque aparentemente este problema es un medio entreverado. Ya, y bueno, vamos a intentar hacerlo entonces. Ya, muchachos, vamos a intentar hacerlo. Bueno, ya, a ver, vamos. 10, 20 segundos, chicos, para que ustedes me digan cómo se desarrollaría este problema, ¿ya? Sí, pues, aparentemente está difícil, chicos. Aparentemente. Entonces, vamos a intentar nosotros trabajar con ello, ¿ya? Ya, 0,5, dice ya. Muy bien. Entonces, vamos haciendo por acá. Mira, es que la cuestión es que hay muchas variables, pues. Y al haber muchas variables, por ahí te puedes confundir. Pero vamos a intentar hacer lo mejor que se pueda. Ya, a ver, mira. Primero, yo observo este. Observo este. Yo observo este. Date cuenta que acá tienes un triángulo. Y la suma de los ángulos internos viene a ser el externo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? 4M más 2 alfa es igual a cuánto? A 2 teta. Muy bien, mira. 4M más 2 alfa es igual a 2 teta. Mira. Chequea bien lo que estamos viendo por acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a pasar al otro lado, ¿ya? Este de acá lo pasamos al otro lado. Muy bien. ¿Y cómo me quedaría? 2 teta menos 2 alfa. Pero en este caso, mira. Le puedo sacar la mitad, la mitad y la mitad. ¿Cuánto te quedaría por acá? 2M es igual a teta menos alfa. Muy bien. Entonces, por ahí le estamos dando forma a este ejercicio. Muy bien. ¿Qué más por acá le podemos dar forma? Mira. A este. Te ve, date cuenta que acá tienes un ángulo recto. Ya tienes un ángulo recto en la que tienes acá un valor que es X y tienes acá un valor M. Entonces, también lo aprovechamos. ¿Qué decimos por acá? X más M es igual a cuánto? A 90. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pretender reemplazarlo acá. Pues porque el M lo vamos a despejar. ¿Y cuánto te quedaría por acá? 90 menos X. ¿Listo? Y lo reemplazamos acá. Fíjate bien. ¿M cuánto vale? 90 menos X. Y lo reemplazamos acá. Date cuenta que el 2 va a multiplicar a estos dos. O sea, ¿cuánto te quedaría? 180 menos 2X. Y este es igual a teta menos alfa. Muy bien. Entonces, ya este de acá va a ser mi dato en la cual vamos a pretender reemplazarlo. Muy bien. A ver, ¿qué más por acá? Este de acá, este phi va a pasar a este lado como opuestos por el vértice. Y date cuenta que ¿qué tienes acá? Tienes acá un triángulo, ¿sí o no? Donde la suma de los ángulos internos de ese triángulo, ¿cuánto vale? 180. Entonces, por acá decimos phi más Y más el otro angulito que se parece, ¿no? Se parecen allí. Ya lo vamos a hacer bastante distinto. Sería 180. Muy bien. Entonces, fíjate muy bien que tú lo que necesites es X sobre Y, ¿no? Entonces, lo que tú vas a pretender es que Y pase al otro lado y solamente tengas estas dos incógnitas en un solo lado. ¿No? Ahí está. Entonces, sería por acá 180 menos Y. Muy bien. Entonces, estos de acá vamos a pretender tratar de agruparlos en una sola. Ya vamos a tratar de agruparlos en una sola. A ver, vamos a hacer acá lo siguiente. Mira, yo por acá yo puedo ver una mariposita, ¿sí o no? Yo por acá puedo ver una mariposita, ¿verdad? Ya, pues, en esta mariposita necesito este ángulo. ¿Y este angulito cuánto vale? Todo es un ángulo llano, ¿sí o no? Entonces, al tener dos ángulos acá y sabiendo que este de acá es un ángulo llano, o sea, 180 grados, ¿cuánto tendría que valer? 180 menos dos angulitos. Muy bien. Entonces, fíjate muy bien, la suma de las puntas de una ala es igual a la suma de las puntas de la otra ala, ¿sí o no? Cuando nosotros tenemos acá una mariposita o una corbata michi. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Alfa más dos fi, ¿no? Este es igual aquí a 180, ¿ya? Menos dos angulito más tetita. Muy bien. Ahí está. Y vamos a pretender tratar de darle forma, ¿no? A ver. Claro, mira, ve. Date cuenta que este de acá pasa al otro lado, ¿no? Pasa al otro lado a sumar con este. ¿Y cómo te quedaría? Date cuenta que en los dos lados le puedo factorizar el dos, ¿no? Le puedo factorizar el dos y te queda dos fi más así, ¿no? Ahí está. Y este alfa pasa al otro lado a restar, ¿sí o no? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría teta, ya, menos alfa. Muy bien, mira. Por ahí ya nos está quedando. ¿Y cuánto vale este? Vale esto de acá, ¿sí o no? O sea, que este de acá, ¿cuánto vale? 180 menos y. ¿Cuánto vale este? Vale este de acá, ¿sí o no? Vale 180 menos 2x, ¿sí o no? Entonces comenzamos a multiplicar 2 por 180, 360 menos 2y es igual 180 más 180, 360 menos 2x. Entonces, mira, se va, se va. Y estos que están negativos, pues obviamente la negación se va. Se va el 2, se va el 2 y ¿y a cuánto es igual a x? ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo la división. Entonces, el y lo paso a dividir. ¿Y cuánto te quedaría en la división? ¿Cuánto te sale? La respuesta es de este problema es 1. ¿Listo? Ahí está. Es bastante, bastante, ¿no? Pero de todas maneras lo pudimos hacer, muchachos. No se olviden suscribirse a mi canal, muchachos. ¿Ya? Todo el desarrollo de los ejercicios por acá yo les voy a mostrar, chicos. Mira, ve. Hemos resuelto toda esta práctica, ¿ya? Toda esta práctica está resuelto. Lo hemos resuelto ayer. Toda la práctica desarrollada está en mi canal de YouTube, muchachos, ¿ya? Ahí está. Todos estos ejercicios que ustedes ven lo he desarrollado. Está en mi canal de YouTube. Todo lo hemos hecho ayer, muchachos, ¿ya? Ahí está. Entonces, vamos a terminar con el último problema, muchachos. Vamos a terminar con el último problema, ¿ya? Son 30 problemas que hemos resuelto. Ya, de esta práctica. Muy bien. A ver, vamos a tratar de desarrollar el problema número 50. Ya, muchachos. No se olviden suscribirse a mi canal. Ya, no se olviden suscribirse a mi canal. Acá van a encontrar el desarrollo de bastantes temas. Másicos, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a tratar de desarrollar este problema. Mira, acá me están diciendo que los lados A, B, B, C y C, A de un triángulo A, B, C se prolonga. A ver, vamos haciéndolo por acá así. Muy bien. Por acá tenemos A. Por acá tenemos B. Por acá tenemos C. Me están diciendo que A, B se prolonga hasta X. A, B se prolonga hasta X. Ahí está. Hasta X. B, C se prolonga hasta Y. Muy bien. Se prolonga hasta Y. Y C, A se prolonga hasta Z. Por acá también lo vamos a hacer. Ya. Se prolonga hasta Z. Muy bien. Y me están diciendo que AX, o sea, todo esto, ya todo este lado, AX, B, Y, o sea, todo este lado de acá, y C, Z, ya, dice que vale P. Y P es el semiperímetro. Bueno, en este caso le vamos a poner acá A, le vamos a poner C y le vamos a poner B, ya. Y me están diciendo que es el semiperímetro del triángulo ABC. O sea, que este de acá va a ser igual a A más B más C sobre 2. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Me están diciendo que AB vale C, BC vale A y AC vale B. Bueno, ahí está. Y me están pidiendo calcular el valor o el mayor valor de AZ, ya, de AZ. O sea, este de acá, AZ, ya. Entonces, mira, si tú te das cuenta, este de acá, este de acá, y este de acá vale semiperímetro, ¿sí o no? Ya, pues, y si este vale B, ¿cuánto vale este de acá? Semiperímetro menos B, ¿sí o no? Y si todo este de acá vale semiperímetro, este vale semiperímetro menos C. Y si todo esto de acá vale semiperímetro y ya tienes A, ¿cuánto vale este de acá? Semiperímetro menos A. Muy bien. Listo. Mira, en este caso, lo normal que nosotros podemos hacer para calcular rápido, si a ti te están pidiendo un valor máximo, ¿ya? Te están pidiendo, mira, el valor máximo de a la hora de multiplicar de todo ello, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Mira, date cuenta que si nosotros vemos acá, tenemos aparentemente un triángulo escaleno, ¿verdad? Ya, pues, entonces, ¿yo cómo puedo obtener los máximos o el máximo valor después de querer multiplicar estos tres lados? Cuando este triángulo sea un triángulo equilátero, ¿sí o no? Y el triángulo equilátero, ¿quién es? El que tiene sus tres lados iguales, ¿sí o no? Entonces, teniendo esa visión, muchachos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que A es igual a B y este es igual a aquí, es igual a C, ¿no? Ahí está, de manera rápida, nada más. Entonces, para poder obtener el mayor producto, ¿no? De a la hora de multiplicar estos tres, entonces, es cuando este triángulo es un triángulo equilátero y, obviamente, estaríamos hablando de que los lados son iguales. Muy bien. Entonces, imagínate por acá, ¿ya? Entonces, ¿cuánto te quedaría por acá? Mira, ve, ¿cuánto te quedaría por acá? Imagínate, si los tres son iguales, te va a quedar tres... Imagínate ya, que el B sea A y C sea A. Entonces, te quedaría tres a medios, ¿sí o no? Muy bien. Acá también, mira, tendrías P menos A, ¿ya? Acá también tendría que ser P menos A. Bueno, y acá queda P menos A. Por lo tanto, mira, ve, en este caso, a lo de reemplazarlo así, ya pues, este de acá, ponlo acá. Tres a medios menos A. ¿Cuánto te sale? A medios, ¿sí o no? O sea, que este de acá también, ¿cuánto te sale? Te sale a medios. Y este de acá, ¿cuánto te sale? Te sale a medios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que multiplicarlo todo, pues. Por acá tienes A medios, por acá tienes A medios, y por acá tienes A medios. Por lo tanto, A medios, por A medios, y por A medios, ¿cuánto te sale? A al cubo octavos. Muy bien. Listo. Pero la cuestión acá es diseñarlo nada más, muchacho. Porque de repente me dice, pero profesor, yo tengo A, B, C. Pero no te preocupes. Entonces, si A, B y C son iguales, entonces acá lo diseñas, pues. Entonces dirás A por B por C sobre 8. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la respuesta de este problema es dado. ¿Ya? Ahí está. Entonces, recuerden que para poder obtener el máximo valor, ¿ya? De la multiplicación de estos lados, es cuando este de acá es un triángulo equilátero. Y eso ocurre cuando los tres lados son iguales. Y trabajando de esa manera, entonces rapito te puede salir. Ahora, de repente por ahí tú me dices, pero profesor, no le entiendo. Entonces lo podemos hacer con el método de las desigualdades. ¿Ya? Bueno, de la desigualdad cuando tú dices que la media aritmética es mayor que la media geométrica y también te puede salir así, ¿no? Y te va a salir también el valor un octavo. ¿Ya? También con la desigualdad de la media aritmética que es mayor o igual que la media geométrica. Muy bien. Entonces, ahí están muchachos y la respuesta sería dado. Muy bien. Entonces, hemos terminado. ¿Ya? No. Obviamente yo he estado viendo muchachos con varios chicos y obviamente me dicen que la respuesta que dice que es esta, está mal. ¿Ya? Y la adecuada es esta. Porque también le he hecho de varias maneras y sale un octavo muchachos. ¿Ya? Sale un octavo. Sí, sí sé. Sí sé, sí sé, sí sé, muchachos. Sí sé. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otras prácticas. Ya, vamos a pasar a otra práctica. Vamos a ir a la del verano 2021. Ya, vamos a pasar acá a la práctica 2021. ¿Ya? Listo. Vamos a pasar con esta. Este de acá son de los triángulos. ¿Ya? Y este de acá viene a ser del ciclo verano de este año. ¿Ya? 2021. Verano 2021. ¿Ya? A ver. Muy bien. A ver, chicos. Comenzamos con estos problemas. ¿Ya? Acá a ver cuántos son. Son 10. Son 18 problemas, muchachos. ¿Ya? Son 18 problemas que vamos a intentar desarrollarlos. Ya es del ciclo verano 2021. Ya, obviamente, también tiene el nombre de triángulos. Muy bien. Ya, por ahí dice que sale 12. Mira, inclusive, mira, si tú te das cuenta, por ahí los muchachos me decían que la clave de la pregunta número 20 que recién habíamos visto sale la B. Y la clave de esta pregunta dice que sale la E. Y, obviamente, la clave sale D. O sea, que en algún momento se pueden equivocar a la hora de poder poner ahí las claves. Entonces, donde uno más se guía es en el desarrollo que uno puede ser que la clave que te puedan dar. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Claro. Sale 12. Pues sale 12. ¿Ya? Y la clave que te dice acá dice que es 15. Pero 15 aparentemente no es. Ya, mira. Entonces, por acá vamos a sumar. Vamos a ver acá el boomerang. Ya, mira el boomerang. Mira el boomerang por acá. Mira. 2 alfa, 3 alfa y 2 alfa más. ¿Cuánto te sale? 7 alfa, ¿sí o no? O el cuadrilátero cóncavo, donde la suma de los 3 ángulos internos viene a ser el externo, ¿sí o no? ¿Y este cómo pasa para este lado? A este lado. Como puestos por el vértice, ¿sí o no? ¿Y qué tienes acá? ¿Tienes un triangulito, pues? 7 alfa más 3 alfa más 5 alfa. ¿Cuánto vale? Vale 15 alfa, ¿sí o no? ¿Y este es igual a cuánto? A 180. Entonces, el 15 pasa a dividir. ¿Y cuánto sería tu respuesta? Sería 12, pues. Ahí está. La clave de este problema es 12, ¿ya? Respuesta del primer problema es 12. Ya, ahora sí. Vamos a la pregunta número 12, muchachos. Vamos a la pregunta número 12. No se olviden suscribirse a mi canal. Ahí van a estar todas las transmisiones, ¿ya, muchachos? Y para los que quieren formar parte del grupo que estoy formando, que es en verano, pero en verano digo, el 8 de mayo, me pueden escribir, ¿ya? Se va a tratar en los temas de geometría, trigonometría, aritmética y álgebra, ¿ya? Para los que quieren comenzar matemática de cero. Ya, a ver, respuesta de la 2, chicos. Respuesta de la 2. A ver, ¿cuál sería la respuesta de la 2, muchachones? Respuesta de la 2, ¿ya? Por ahí dice que sale 210. Muy bien. Bueno, en este caso también, miren, muchachos, ¿ya? Vamos a ver por acá. Claro, ahí está 210. Muy bien, muy bien. Entonces, mira, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer acá lo siguiente. Mira, en este caso también tenemos una mariposita, donde la suma de las puntas de una ala es igual a la suma de las puntas de la otra ala. Acá tenemos theta más 30 y acá también tiene que ser theta más 30. Pero como tengo theta, ¿qué le pones acá? 30, ¿sí o no? ¿Cómo se llama este ángulo? Es un ángulo exterior. Un ángulo exterior. Y lo que me conviene es también tener acá un ángulo exterior. Si este ángulo vale 30, ¿este cuánto vale? ¿Vale 150, sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué se hace? Que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo de cualquier polígono es 360. Entonces, por acá ponemos M más N más 150 es igual a 360. Por lo tanto, M más N, ¿cuánto vale? Vale 210. Muy bien. Ahí está. Y esa viene a ser la respuesta de ese problema, ¿ya? Ahí está. Ahora sí, respuesta del problema número 3, muchachones. Respuesta del problema número 3. A ver, ¿qué dicen? Respuesta del problema número 3. Vamos, le damos por ahí algunos segundos, chicos. Y me dicen su posible respuesta, ¿ya? Son 18 problemas del ciclo verano, ¿ya? De la Academia César Vallejo 2021. ¿Ya? Sí, me parece que sí lo pueden manejar estos problemas, chicos, ¿ya? Ya, a ver. Respuesta del problema número 3, muchachones. ¿Ya? A ver, respuesta. Vamos, se le da algunos segundos, chicos. Ya, a ver. Vamos a ver por acá. Mira, ven. Por acá nos están dando un triángulo ABC. Ya, un triángulo ABC. ¿Ya ven? Por acá tenemos un triángulo ABC. Ya, y dice sobre el lado AC se ubica el punto D. Ya, por acá le ponemos punto D. Ya, y me están diciendo que AB es igual a BD. Ya, y es igual a DC. Y me están diciendo que la medida del ángulo ABD es igual a 5 veces ACB. O sea, que si este es alfa, este es 5 alfa. Muy bien. Entonces, me están pidiendo cuánto vale el ángulo DBC. O sea, me están pidiendo este angulito de acá. Pero si tú te das cuenta, este de acá es un triángulo isósceles. Y si este es alfa, este es alfa. La suma de dos ángulos internos es el externo, ¿sí o no? Muy bien. Pero como es un triángulo isósceles ABD, al ser dos alfa, este es dos alfa. Ya, pues fácil. La suma de los ángulos internos, ¿cuánto vale? Vale 180. 5 alfa, 2 alfa y 2 alfa son 9 alfa. Es igual a 180. Por lo tanto, alfa, ¿cuánto vale? Vale 20, ¿no? Entonces, la respuesta del tercer problema es enano. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora sí, vamos al problema número 4. Ya, muchachos. Problema número 4. Ya, a ver, respuesta del problema número 4, muchachones. Respuesta del problema número 4. Ya. A ver, a ver, a ver, muchachones. Respuesta. Ya. A ver, ¿qué dicen? Respuesta del problema número 4. Ya, por ahí dice que nos están dando un triángulo ABC. Ya. Vamos viendo por acá. Para los chicos y muchachos que quieren formar parte del grupo donde vamos a comenzar matemática desde cero, me pueden suscribir a mi, me pueden escribir a mi, a mi, a mi WhatsApp, que está, mi celular está en mi perfil, o por mi Instagram, ya, para darles toda la información. Todavía comienza el 8 de mayo. Se les va a cobrar solamente 50 soles por 16 clases. Ya, son 16 clases, chicos. Para los que quieren comenzar matemática desde cero. Entonces, por acá vamos a poner ABC. Muy bien. Dice que se traza la sevillana interior AD, perdón, AD y la altura BE. Muy bien. Ahí está. Se traza la altura BE y dice que intersecta... Bueno, se intersecan y en el punto F. Muy bien. Dice de modo que DAC vale 20. Ya. Vale 20. Y me están pidiendo cuánto vale BFD. O sea, me están pidiendo este ángulo. Ya, pues, muchachones. Miren B. Entonces, por acá, mira, solamente qué hacemos. Completamos acá el ángulo llano. 90, 20, 110. ¿Este cuánto vale? 70. Y por supuesto, por el vértice, te da este angulito, ¿sí o no? Ahí está. Claro, ahí está. Claro, ahí está la respuesta. Bueno, esa pregunta es la que te dan. Pues, ¿qué podemos hacer? Esa pregunta te dan. Ese es en la Academia César Vallejo, chicos. Ya, muy bien. A ver, respuesta de la 5. Claro, muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Ya, a ver, respuesta de la 5, chicos. Respuesta de la 5. A ver, ¿qué dicen? Por ahí les damos algunos segundos, muchachos, para que me digan su posible respuesta. La cibiana no es nada, solamente es un trazo, nada más, que va desde un vértice hacia su lado relativo, nada más. A ver, respuesta, chicos. Respuesta, respuesta. Respuesta del problema. Ya, 30 por ahí, dice el muchachón. Ya, vamos a ver. Entonces, mira, vamos viendo. Nos están diciendo, dice, sea BM la mediana relativa a AC, dice, del triángulo ABC. Ya, vamos a trazar entonces nuestro triángulo por acá. Ya, mira, ve. Tenemos ABC y dice que sea BM la mediana relativa. Bueno, trazamos la mediana y se supone que estos dos lados son iguales. Bueno. Y dice que MN, seviana interior relativa a BCB. MN. Ya, ahí está. Del triángulo MBC. Entonces, acá está la seviana. Ya, ¿y qué me están diciendo? Que AC, ya, AC, viene a ser el doble de NC. O sea, que si este es X, todo este vale 2X. Pero como M es punto medio, este es X y este es X. Y me están diciendo que MNC, MNC vale 70. ¿Listo? Ahí está. Y me están pidiendo cuánto vale el ángulo ACB. O sea, me están pidiendo este angulito de acá. Ya, pues, ahí nada más, mira, date cuenta que tienes acá un triángulo isósceles. Porque si este es redondito, este es redondito porque tienen las mismas medidas. Y este, ¿cuánto vale? Vale 70, ¿sí o no? Y como tienes acá un triángulo, tú sabes que la suma de los ángulos internos viene a ser 180. 70 más 70 es 140. ¿Y este cuánto vale? 40 grados. Muy bien. Ahí está. O sea, que la respuesta del problema número 5 es 40. Muy bien. Ahí está, muchachos. Ahora sí, vamos al problema número 6. Claro. Así te están preguntando qué podemos hacer, chicos. Así está la pregunta. Ya, a ver, vamos a la pregunta número 6, chicos. Pregunta número 6. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ya? Ahí está. No se olviden suscribirse a mi canal, muchachos. No se olviden suscribirse a mi canal. Ahí van a encontrar bastantes preguntas, bastantes cuestionarios solucionados de la Academia César Vallejo. Ya, después vamos a hacer la DUNI. Después vamos a hacer la CEPRE San Marcos, la CEPRE UNI. Vamos a tratar de resolverlo. Ya, a ver, ya, por ahí ya me dicen 55. Muy bien. Bien, aparentemente la respuesta es 55, ¿no? Entonces vamos viendo por acá un triángulo ABC. Ya, por acá tenemos un triángulo ABC. Ya, ahí está. Dice donde ABC vale 70. Ya, y me están diciendo calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices exteriores. Dice, bisectrices exteriores. Ya, bisectrices exteriores. Muy bien. Entonces por acá vamos a trazar, ¿ya? Bisectrices exteriores. Muy bien. Ahí está. Pueden formar dos angulitos, chicos. Ya pueden formar dos angulitos. Este o este de acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces este de acá vale alfa. Este de acá vale alfa. Este de acá vale alfa. Y este de acá, ¿cuánto vale? Perdón, teta. Teta, perdón. Bisectrices exteriores. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Chicos, me están diciendo la medida del ángulo formado por la CEPRE. Por las bisectrices exteriores trazado desde A a C. ¿Ya? Ahí está. A ver, mira. En este caso nosotros sabemos, ya, nosotros sabemos que la suma de estos ángulos, ¿cuánto vale, muchachos? ¿Cuánto vale la suma de estos ángulos? La suma de estos ángulos es 110, ¿verdad? ¿Listo? La suma de esos ángulos es 110. ¿Ya? A ver. Tú sabes que todo vale 180 y todo vale 180, ¿sí o no? Ya, pues. La suma de estos ángulos, ¿cuánto me tiene que salir? Me tiene que salir 360, ¿sí o no? 180 por acá y 180 por acá. Y si lo sumo, me sale 360. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Sería 2 alfa más 2 teta más los 110 por acá es igual a cuánto? Es igual a 360. Ya, pues. Por acá 2 alfa más 2 teta es igual. Pásale al otro lado, 250. Le sacamos la mitad y alfa más teta, ¿cuánto vale? Vale 125, ¿sí o no? Ya, pues. Si este de acá vale 125, ¿ya? Pues, ¿cuánto tiene que valer este ángulo? ¿Cuánto tiene que valer 45 o 55, muchachón? Claro, vale 55, ¿ya? Recuerden que el ángulo que van a ser formados por estas dos bisectrices no solamente se puede considerar esta, sino esta también, ¿ah? Entonces, este de acá le vamos a poner 125 para que cumpla el ángulo ya. Por lo tanto, ¿cuál de los dos están en mi clave? Es 55, ¿listo? Ahí está. La respuesta del problema número 6 es 55. ¿De dónde salió 110? Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, pues. ¿Cuánto te falta? Si teniendo 70, ¿cuánto te falta? ¿No? A ver, chicos. Si van a querer aplicar fórmulas, pues obviamente por ahí ya prácticamente van a memorizar fórmulas. Pero bueno, ¿ya? Chicos, fórmulas. Mientras menos fórmulas, para mí mucho mejor, chicos, ¿ya? Por ahí ya pueden aplicar excentro o cualquiera que ustedes consideren. Pero la cuestión es saberlo y aplicarlo, ¿ya? Algunos chicos no lo saben, entonces hay que enseñarles otro procedimiento, que es lo bueno. Ya, ahora sí. Vamos. Respuesta de las 7, chicos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Respuesta de las 7. Ya no se olviden. No se olviden suscribirse a mi canal, chicos. Ahí van a encontrar bastante ejercicios. Les recomiendo, ya hay 112 videos, más 115 videos. Cada video demora más de una hora. Ya son transmisiones que he estado haciendo. Ya, y les he subido para que lo tengan ahí de apoyo, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos, del problema número 7? Ya, vamos. Respuesta de las 7. Ajá. Ya, vamos. Le dejamos por ahí algunos segundos, muchachos, ¿ya? No se olviden que estoy aperturando una pequeña academia, chicos, para los chicos que quieren comenzar matemáticas desde cero, ¿ya? Se les va a cobrar 50 soles, ¿ya? Por 16 clases, 4 van a ser de geometría, 4 de trigonometría, 4 de álgebra y 4 de aritmética. Cualquier información con respecto a las clases, chicos, que van a aperturar el 8 de mayo, me escriben a mi WhatsApp, que está en mi perfil, ¿ya? O a mi Instagram, ¿ya? Les voy a pasar toda la información, ¿ya? Entonces, no se olviden, en mi perfil está mi número, ¿ya? Que me pueden dejar un mensaje, y así podemos conversar, o en mi Instagram, ¿ya? Muy bien, dice por ahí 110, ya al ojal, dice. Muy bien, entonces, mira. Nosotros sabemos que tenemos acá un triángulo, ¿verdad? Donde yo tengo dos ángulos internos, ¿ya? Y tengo un ángulo externo con respecto a este triángulo. ¿Y qué te dice? 40, o la suma de dos ángulos internos, viene a ser este externo. ¿Ya? Entonces, por acá digo 2θ es igual a 2α. 2β. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué hacemos? Lo pasamos al otro lado. 2β menos 2θ. ¿Y qué hago? Le saco la mitad a cada uno de ellos. Muy bien, ahí está. Listo. Ahí está. Ahora, vamos a hacer una pequeña prolongación por acá, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña prolongación. Yo tengo 90, y este es 90, ¿verdad? Ahora, tú tienes que saber que la suma de dos ángulos internos en un cuadrilátero viene a ser igual a la suma de dos ángulos externos, ¿ya? Mira, internos y externos, ¿no? Bien, internos y externos. Obviamente, por acá, tú tienes que ver tu cuadrilátero. Si un cuadrilátero tiene cuatro lados, ¿ya? Entonces, ¿cómo decimos? Decimos, x más tetita es igual a 90 más betita. Entonces, ¿qué hago? El teta pasa al otro lado. ¿Pasa qué? Pasa a restarse, ¿no? Beta menos teta. Pero beta menos teta, ¿cuál es el dato que habíamos encontrado? Que vale 20. Ya, pero o sea, tu respuesta, ¿cuánto sale? Sale 110. Muy bien, chicos. La respuesta es 110, ¿ya? Ahí está, muchachones. Entonces, ya estamos avanzando bastantes ejercicios. Muy bien, ahora sí, vamos al problema número 8. Ya, no se olviden ahí suscribirse a mi canal, muchachones. Ya, a ver, respuesta del problema número 8, chicos. Respuesta del problema número 8. A ver, ¿qué dicen por allí? Respuesta de la 8, muchachones. Respuesta de la 8. Vamos esperando que me digan su posible respuesta de ese problema. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Respuesta, respuesta, muchachones. Respuesta, ¿ya? Menos 1. No seas malo, menos 1. Ya, dice que es la C, 4k tercios. Bueno, pues será, pues será, pues será. Claro, o sea, ustedes pueden utilizar cualquier método, chicos. No se preocupen, cualquier método. El método más favorable sería bueno, ¿ya? Muy bien, mira, en este caso vamos a pretender hacer lo siguiente, ¿ya? A ver. Bueno, me están pidiendo AB, ¿no? Entonces le ponemos X y me están diciendo BC que le vamos a poner A y CD le vamos a poner B. Bueno, le vamos a poner esas medidas, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trazo adicional, ¿ya? Vamos a hacer un trazo adicional, ¿ya? Por acá vamos a hacer un trazo adicional. ¿Listo? Vamos a hacer un trazo adicional. Hoy vamos a hacer un trazo adicional. ¿Buscando qué? Buscando un triángulo isósceles, ¿ya o no? Ya, pues, pero isósceles, ¿con quién lo voy a hacer? Con respecto a este ángulo, ¿ya? Entonces por acá pongo 40, ¿ya? Y como yo, por acá le voy a poner R. Entonces, como yo ya tengo un triángulo isósceles, significa que esta medida, ¿a dónde lo traslado? Acá, pues. Porque al tener ángulos iguales, lados iguales, ¿ya o no? Ya. La suma de este ángulo, más este ángulo, ¿qué me tiene que dar? Y acá es 40, ¿ya o no? Muy bien. Y acá es un triángulo isósceles. 40, 40. ¿Y el A dónde pasa? Acá, ¿ya o no? Ahí está. Ahora, otra cosa, ve. Yo tengo 70, tengo 40. ¿Y este de acá cuánto vale? Vale 70, ¿ya o no? Y B, perdón, DBR. ¿Qué viene a ser DBR? 70, 70. Triángulo isósceles, ¿ya o no? Por lo tanto, este X, ¿a quién es igual? A más B, ¿sí o no? A más B, ¿verdad? Ya, pues. ¿A quién le puse A? Le puse ABC, ¿ya? Y aquí le puse B. ADC. Entonces, la suma de A más B, ¿cuánto es K? Ya, pues. Entonces, ¿cuál es la respuesta? K. Entonces, la clave del problema número 8 es K, muchachos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, trabajando con isósceles, te sale la respuesta, ¿ya? La respuesta del problema número 8 es dado. Muy bien, listo. Entonces, la respuesta es dado, muchachos, ¿verdad? Ahí ya está. Muy bien. Muy bien. Sí. Ya. A ver, respuesta de la 9, muchachitos. Respuesta, respuesta, respuesta. Respuesta de la 9. Ya. Bueno, acá se hizo un trazo adicional, chicos. Se hizo un trazo adicional para poder, este, trabajarlo bonito. Ya. Ahí está. Ya, 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 muchachos, ya. No se preocupen, no se preocupen. Ya, listo, listo. Vamos a hacerlo de nuevo, ya vamos a hacerlo de nuevo. Mira. En este caso, lo que yo estoy haciendo es hacer un trazo adicional buscando el triángulo isósceles. Ya. Mira. 40, 40. ¿Listo? Allá tengo mi triángulo isósceles. Ya. Date cuenta que los dos son ángulos iguales, por lo tanto, los lados son iguales. ¿Ok? A partir de este ángulo, ya, yo puedo sumarle este ángulo para que me dé este. Pero la única manera es que este ángulo sea 40. 40, 40. ¿Ya? Entonces, ¿qué he formado acá? Nuevamente un triángulo isósceles. ¿Ya? Y como es un triángulo isósceles, ya lo vale el 40, 40. ¿Este cuánto vale? Vale A, ¿sí o no? Pasa para acá, ¿sí o no? Ya. Muy bien. Nosotros, ¿qué hemos hecho? A veces le hemos puesto A y a CD le hemos puesto B. Muy bien. Bien, y date cuenta que a la hora de aplicar esto, nos hemos dado cuenta que al tener 70 y al tener 40, tengo 110. Por lo tanto, ¿este cuánto tiene que valer 70? Y, obviamente, nuevamente hemos formado un triángulo isósceles. Mira, a ver. 70, 70. Por lo tanto, el lado BR es igual al lado DR. O sea, que si este es X, este también tiene que ser X. Pero este X es A más B, como tú lo ves acá. Por lo tanto, si este vale A y si este vale B, entonces la suma de ellos, ¿cuánto me dio K? Ya, pues. Por eso le he puesto K. Y X es igual a K, pues muchachos. Por eso la respuesta es dado. Ya, ahora sí. Vamos a la pregunta número 9. Ya, a ver. Respuesta a la pregunta de la 9, chicos. Vamos. Ahí está. Respuesta. Respuesta, respuesta, respuesta. De la 9. ¿Ya? Ya, no hay problema. Está bien, chicos. Está bien. Yo voy a intentar explicarlo las veces que sea necesario. Ya, no se preocupen. Simplemente la emoción. Ya. Ya, 15 me dice. Chévere, chévere. Mira. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Mira, me están diciendo que ABC viene a ser 120, ¿ya? Este angulito vale 120. O sea, ¿qué significa? Que la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 60, ¿sí o no? Entonces, 4 alfa es igual a 60. ¿Y el alfa cuánto vale? Vale 15, ¿sí o no? Muy bien. Listo. Ahora, por acá dice que se trazó la altura BH. Ya, BH. Ya. Y además dice que se trazó la bisectriz BDB. Bisectriz. O sea, que si a este le pongo tetita, ¿ya? Todo este de acá vale tetita. Pero como este es X, ¿cuánto vale este de acá? Vale teta menos X, ¿ya? Teta menos X. ¿Ok? Listo. Mira. BD es bisectriz. Y si a este le pongo teta, este también vale teta. Pero como tengo X, este de acá, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Teta menos X. Muy bien. Listo. Ahora, mira este triángulo que yo tengo acá. Mira este triángulo. ¿Qué bien es él? ¿Un triángulo rectángulo, sí o no? ¿Listo? Pero este, ¿cuánto vale? Vale 15. O sea, significa que X más teta. Por acá lo vamos a hacer. X más teta, ¿cuánto vale? Vale 75, ¿verdad? Ya. Entonces, como este de acá vale 45. Y ya tengo acá 90. ¿Cuánto vale este angulito? Que es este de acá. ¿Cuánto vale teta menos X? Tiene que cumplir. O tiene que tener un valor que sume. O que ayude a sumar los 180. Que en este caso es 45. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Tenemos un pequeño sistema de ecuaciones. Donde, pues, obviamente, se va. Te queda 2 teta. ¿Y este cuánto vale? Vale 120. Entonces, ¿teta cuánto vale? Vale 60. Entonces, este valor que se le da 60. Ya. Entonces, lo reemplazo. Ya. Lo puedo reemplazar en cualquiera. Entonces, a la hora de reemplazarlo. ¿X cuánto te vale? ¿X te vale 15? Muy bien. Ahí está. Y la respuesta. Claro. Se suma 3 alfa más alfa. Obviamente, tienen que ver ahí, pues, muchachos. Ustedes tienen que tener un conocimiento previo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la respuesta del problema es 15. ¿Ya? Pues, muchachos. La cuestión no es solamente aplicar fórmula. Es saber hacerlo. Porque eso te mecaniza. Mientras menos fórmulas y sepas ayudarte con eso. Bueno, no soy tanto de aprenderme fórmulas, chicos. Pero, bueno. El que quiera, bienvenido sea, chicos. Bienvenido sea. Ya. Ahora sí. Respuesta de la 10, chicos. Respuesta de la 10. A ver. ¿Qué dicen? Respuesta de la 10. A ver. Dice por ahí 20. ¿Ya? Ya por ahí dice que sale 20. Bueno. Vamos a ver si sale 20. 20, 20, 20. ¿Ya? 10, 10, 10. Respuesta. Sale 20. Dice. Mmm. Ya. Muy bien. Por ahí dice que sale 20. Bueno. Bueno, 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 bueno. Ya. A ver. Vamos a hacer acá lo siguiente. ¿Ya? Mira. Se supone que ABC es un triángulo equilátero. Vale 60. Vale 60. ¿Y este de acá cuánto vale? Vale 60. ¿Verdad? Pero como este de acá es un ángulo recto. Este de acá cuánto vale? Vale 30. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, fíjate en este triángulo. La suma de los ángulos interiores. ¿Quién viene a ser? 1 exterior. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué digo por acá? Beta más X más 30 es igual a cuánto? A 60. ¿Sí o no? Entonces, beta más X. ¿Cuánto me vale? Me vale 30. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por acá ya este dato lo tengo acá. Y mira, ve. 60 más beta es igual a qué? A 4X. Por acá digo. 4X es igual a beta más 60. Por lo tanto, beta lo paso al otro lado a restar. Y este es igual a 60. Muy bien. Y mira, ve. Tengo acá dos resultados parciales. Y este de acá lo paso para acá para generar, pues, un pequeño sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, por acá, mira, ve. Los vamos a sumar. ¿Y quién se va? Se va. Y acá que tiene 5X. Suma de los dos sería 90. Y el 5 pasa a dividir. Por lo tanto, ¿cuál sería tu respuesta? 18. ¿Ya, muchachos? Ahí está. La respuesta del problema número 10 es 18. 18. Entonces, hemos terminado la práctica dirigida y vamos a ir a la práctica domiciliaria. Son 8 preguntas nada más, chicos. Son 8 preguntas nada más. ¿Ya? A ver, respuesta de este problema. Respuesta del primer problema. A ver, ¿qué dicen? Respuesta. A ver, muchachones. Respuesta, respuesta. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Respuesta. Ya, por ahí dice al ojo. Ya, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Que sea al ojo a lo que sea. Pero la cuestión es que salga. Ya, ahí está. No se olviden suscribirse al canal, chicos. Deben encontrar bastante contenido. ¿Ya? En lo que quieren formar parte del grupo que estoy formando, chicos, que todavía las clases comienzan el 8 de mayo. Como ya les dije, está a 50 soles. Ya pueden, si quieren, por ahí, ¿no? Me pueden dejar un mensaje en WhatsApp. Ya, mi número está en mi perfil de TikTok. Ya, o a mi Instagram, que también pueden ingresar y dejarme un mensaje. Ya, para los que quieren formar parte. Ya, a ver, por ahí dice que sale 48. Ya, muy bien. Por ahí dice que sale 48. Puede ser, puede ser, 48. 48, 48. Sale la C, dice. Sale la C porque soy ingeniero. Bueno, entonces vamos a corroborar. Entonces, dice un ángulo de un triángulo rectángulo. Ya, un ángulo de un triángulo rectángulo, dice. Ya, por acá dice. Por acá tenemos el triángulo rectángulo. Ya, un ángulo. Obviamente, el que tiene más caída es justamente donde está 24, pues. Y el que está más levantadito es un ángulo mayor, ¿no? Ya, entonces por acá le vamos a poner, ¿cuánto? 66. Ya, ahí está, 66. Dice, calcule la medida del ángulo formado por la altura. Ya, por la altura por acá. Ya, por la altura. Y la bisectriz interior. Bueno, ahí está. Ya. Obviamente, la altura va a estar entre este cateto y la altura. Ya, pero con respecto al ángulo menor. Ya. Muy bien, entonces me están pidiendo este. Ya, y hacemos lo mismo, pues. Este de acá le voy a poner teta. Muy bien, le voy a poner teta. Y este también va a valer teta. Por lo tanto, este angulito, ¿cuánto vale? Vale teta menos x. Muy bien. Y, bueno, nuevamente acá, triángulo rectángulo. Donde x más teta, ¿cuánto tiene que valer? x más teta tiene que valer 66. Ya. Y este angulito, o sea, teta menos x, ¿no? Estando en un triángulo rectángulo. Y ya sabes que este es 90. Y este es 66. Significa que este vale, ¿cuánto? 24. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sumarlo. Se va las x. Te queda 2 teta. Y es igual a 90. Por lo tanto, teta, ¿cuánto vale? 45. Entonces, este 45 lo reemplazo en cualquiera de los dos. ¿Y cuánto te sale? Te sale que x vale 21. ¿Listo? Ahí está. La respuesta de este problema es 21. ¿Ya? Te agarró la corneta. Bonita, pues, muchachón. Mira bien, mira. Te están diciendo por acá se tiene un triángulo rectángulo. ¿Ya? Donde uno de sus ángulos es de 24. ¿Ya? Y obviamente es el que tiene más caída. ¿Ya? Dice. A ver, chicos. Si quieren hacerlo por fórmula, hágalo por fórmula. ¿Ya? Mientras sepas cómo hacerlo, mucho mejor va a ser. El aprenderse a cada rato fórmulas. A mí no me conviene aprenderme cada rato fórmulas, chicos. ¿Ya? Muy bien. Sí, está bien. Está bien, chicos. Está bien. Está bien. Ahora sí, vamos a hacer el problema número 2. ¿Ya? Respuesta del problema número 2. Ya. Por ahí ya están hablando los genios. Muy bien. Que hablen los genios, chicos. Que hablen los genios. ¿Ya? Por ahí quieren fórmulas, dice. Ya hay que te explique el muchachón que está aplicando fórmula. Ya. A ver. Problema de las 2, chicos. Problema de las 2. Problema 2. Problema 2. ¿Cómo se soluciona? ¿O cuál sería la respuesta? 2, se dice. Ya. Puede ser. Puede ser 12. Puede ser. Ya. Puede ser 12. Puede ser. Ya. A ver. Mira. Por acá me están diciendo. En un triángulo ABC. Sale 7. Ya. Ahí está. Listo. A ver. Vamos por ahí. Ya. Listo. A ver. A ver. A ver. Ya. A ver. Respuesta de la 2. Sale 8, dice. Ya. Sale 8. Ya. A ver. Mira. Tenemos por acá un triángulo. Ya. Tenemos por acá un triángulo. Vamos así. Ya. Más o menos así. Ya. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Por ahí la gente es susceptible, muchachos. Ya. Por ahí la gente es susceptible. Dejémoslo. Ya. Tenemos ahí un triángulo ABC. ABC. Ya. Sale 3. Sale 20. Pero 20 no hay. Ya. Dice. BAC es el doble de BCA. Ya. BCA vale alfa. Y BAC vale 2 alfa. Y me están diciendo si AB vale 6, AY el máximo valor que tiene BC. Ya. A ver. Ya. Ahí está. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Ninguna de las anteriores. Pero no hay ninguna de las anteriores, muchachos. No hay ninguna de las anteriores. A ver. Vamos. Otra vez. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. ¿Qué dicen? Bien. 13. Ya. Vamos a ver si sale 13. Ya. A ver. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? Vamos a hacer un trazo adicional. Desde acá. Hasta acá. Buscando que este ángulo sea 2 alfa. La suma de dos ángulos internos en este triángulo me tiene que dar este. Ya. Si tengo alfa, ¿este cuánto vale? Alfa. Triángulo isósceles. Si este vale 6, este vale 6. Triángulo isósceles. Si este vale 6, este vale 6. Ya. Pues, ¿qué aplicamos acá? Existencia de triángulo. Ya. Aplicamos existencia de triángulos. X tiene que ser mayor a la diferencia de los dos. Pero menor a la suma de los dos. Ya. Pues, ¿cuál sería el máximo valor, muchachos? Máximo valor. Y que sea entero. X máximo es 11. ¿Listo? Ahí está. La respuesta del problema número 2 es 11, muchachones. ¿Ya? Ahí está. Problemita bastante. Tranquilo, ¿ah? Tranquilo. No ha sido muy difícil. Pero bueno. Ahí está. Muy bien. Al ojito dice. Está bien, muchachón. Está bien. Ya. Respuesta de la 3. Respuesta de la 3. A ver. ¿Qué dicen? Por allí. Respuesta de ese problema. A ver. Por ahí me dicen teta sobre omega. Ya. A ver. Respuesta. Sale 1, dice. Ya. Puede ser, ¿ah? Puede ser 1, ¿ah? Sale la E. Sale 3, dice. ¿Qué dice? A ver. La 3, muchachones. Respuesta de la 3. ¿Qué dicen por allí? Respuesta de la 3. A ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchachones? Respuesta de la 3. La A dice que sale 1. Bueno. A ver. Mira. En este caso, nos están diciendo en el gráfico AC, o sea, todo este lado, ya, es igual a CB. ¿Listo? Y además me están diciendo que AE es igual a CD. Ya, por acá CD. Muy bien. Listo. Mira. Nosotros tenemos teta y tenemos omega, ¿ya? Vamos a trabajar con este triángulo. Y vamos a ponerle acá beta. Y le vamos a poner beta por acá. Muy bien. Y mira este triángulo. En este triángulo, ¿qué puedes decir? Que la suma de dos ángulos internos, ¿quién viene a ser? El externo, ¿sí o no? Pero al tener el externo y al tener un ángulo interno, este de acá, ¿cuánto tiene que valer? Beta menos omega, ¿sí o no? Para que la suma, justamente, me dé beta. Pero como ACB viene a ser un triángulo isósceles, significa que este de acá, ¿cuánto vale? Beta menos omega. Muy bien. ¿Y acá qué tienes? Acá nuevamente tienes un triangulito donde la suma de los ángulos internos, ¿quién viene a ser? Uno externo, ¿sí o no? Entonces diríamos, theta más beta menos omega es igual a beta más omega. ¿Listo? Ahí está. Se va el beta, se va el beta. Y el omega, que está con negativo, pasa al otro lado como positivo. ¿Y qué te están diciendo? Theta menos omega. Entonces, el omega pasa a dividir. Entonces, theta menos entre omega, ¿cuánto te sale? Dos. ¿Listo? O sea que la respuesta es dadito. ¿Ya? Ahí está. La respuesta del problema número tres es dadito. ¿Muy bien? ¿Listo? Ahí está, muchachos. No se olviden suscribirse a mi canal. Los que quieren formar parte del grupo, chicos, no se olviden también escribirme a mi WhatsApp, que está en el perfil de TikTok, o por mi Instagram para pasarle toda la información. ¿Ya? Se va a dictar 16 clases y el precio que se va a cobrar es de 50 soles nada más, muchachos. ¿Ya? Esos precios para los chicos que quieren comenzar matemática desde cero. ¿Ya? Muy bien. Respuesta de la cuatro, chicos. Respuesta de la cuatro. A ver, ¿qué dicen? 70, dice. ¿Ya? Puede ser, ¿ah? Puede ser 70. Puede ser 70. Pero hay que verlo, hay que verlo. Ya, a ver. 70, dice el muchachón. Bueno, vamos a ver. Ya, esto de acá, chicos, acá te lo dice. Mira, este es del ciclo verano César Vallejo 2021. Ya, este viene a ser la sesión 1. Y estamos en la tarea domiciliaria porque la práctica dirigida ya la hemos hecho. Hemos hecho recién la práctica dirigida. Ya, esta es la práctica domiciliaria. Ya, a ver, respuesta de la cuatro, muchachos. Respuesta de la setenta y cinco, dice. Ya, vamos a ver. Ya, a ver, mira. En este caso nos están diciendo que AB es igual a AC y es igual a BD. Bueno, mira. Como ACB viene a ser un triángulo isósceles, significa que el 50, ¿dónde lo pasa? Acá. Como ADB viene a ser también un isósceles, significa que este 30, ¿dónde pasa? Acá. Muy bien. Me están pidiendo determinar el ángulo CAD. O sea, este angulito de acá. Ya, pues. 50, 50, 30. Hasta ahí tengo 130. Este tiene que completarlo. 180. ¿Cuánto vale? 50. O sea, que la respuesta, ¿cuánto es? 50 grados. Muy bien. Entonces, la clave es enano. ¿Listo? Ahí está, muchachones. La respuesta es enano. Vamos a la cinco. A ver, respuesta de la cinco. A ver, ¿qué dicen por allí, muchachones? Entonces, respuesta de la cinco, cinco, cinco. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Ya, al ojito dice. Sale ojo, dice. Sale ojo. Ya, no hay problema. Ya, no se olviden, chicos. Suscribirse a mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar bastantes transmisiones. Ya. Están por ahí las transmisiones del desarrollo del anual virtual 2020 del curso de geometría de la semana cuatro, semana cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Y de álgebra está solucionado la semana cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y doce. ¿Ya? Ahí está. Ya, por ahí dice que sale treinta. Sale la E. Sale noventa, dice. Ya, vamos a ver por acá. A ver. Vamos a hacer por ahí el problema número cinco. Por ahí me están diciendo que se tiene un triángulo isóceles. Ya, vamos a irnos por acá. Un triángulo isóceles lo vamos a hacer así. Ya. Ahí está. Por acá tenemos A. Por acá tenemos B. Por acá tenemos C. Dice de base AC. Ya dice sobre la región relativa BC. Ya, por acá lo vamos a hacer. Ahí está. Y en la prolongación AC. A ver, la prolongación AC. Lo vamos a mover acá un poquito más. Ya. Región exterior BC. Y región exterior BC. Ya, a ver, continuamos entonces chicos. Sí, se me fue el internet. ¿Ya? Ya. A ver, entonces vamos a seguir ya. Sí se escucha chicos. Se escucha. Se ve bien. Tuve un corte de internet. Ya, se me fue el internet por un ratito. Sí, se escucha. Se escucha muchachos. Se escucha. A ver, se escucha. Se me había cortado el internet. Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a proseguir ya. A ver, mira. En este caso ya nos decía por acá. ¿No? Se pone un punto D exterior a relativa BC. Y por... Se prolonga AC hasta el punto E. Muy bien. Ya dijimos que AB es igual a BD. Pero como ABC es un triángulo isósceles. Los dos son iguales. Además me dicen que AE es igual a ED. Ya, ahí está. Muy bien. Este de acá ya es igual a este de acá. Muy bien. Ahí está. Redondito, redondito. Después me están diciendo que AED viene a ser un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ahí está. ¿Listo? Entonces por acá lo vamos a estar diseñando. Ya este de acá es 90 grados. Muy bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me están pidiendo cuánto vale CDB. CDB. Bueno. En este caso, como tenemos lados iguales. Entonces por acá, mira. Trazamos así. Y este vale 90. ¿Este cuánto vale? Vale 45. ¿Y este de acá cuánto vale? Vale 45, ¿verdad? Ya pues. ¿Qué más por acá? ¿Qué más podemos hacer? Por ahí también podemos hacer una prolongación parece, ¿no? A ver. ¿Qué más por ahí hacemos chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ya pues. Mira. Vamos a poner acá alfa. Ya. Y vamos a poner acá alfa, ¿no? Y vamos a poner acá alfa, ¿no? Porque ABD viene a ser isósceles. Ya. Ahí está alfa, alfa, alfa. Entonces este de acá cuánto le voy a poner? Date cuenta que como es isósceles, ya acá sería 45 más alfa, ¿verdad? Ahí está. Claro. Sí. Va de, mide 90. Entonces mira, date cuenta que acá tenemos una mariposita. Ya tenemos una mariposita donde la suma de las puntas es igual a la suma de estas puntas. Ya. ¿Cuánto suma todo esto? Vale 90 más alfa, ¿sí o no? Ya. Pues este también tiene que valer 90 más alfa. Y como este vale alfa, ¿cuánto vale este de acá? 90. Y sí, claro, CBD vale 90. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces la respuesta es 90. ¿Ya? No se fijen más bien por la figura, sino por lo que tú haces matemáticamente. ¿Ya? Por lo que haces matemáticamente. Muy bien. Entonces la respuesta es 90. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a la pregunta número 6. Y faltan dos ejercicios más para poder terminar. ¿Ya? Ahí está. Sí, sale la E. No se olviden, chicos, suscribirse a mi canal. Y los que quieran formar parte del grupo que estoy formando, ya saben, me pueden escribir a mi WhatsApp. ¿Ya? Mi número está en mi perfil. ¿Ya? De TikTok. O me dejan un mensaje en Instagram. ¿Ya? A ver, respuesta, muchachones. Respuesta a ese problema. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, le damos por ahí algunos segundos y me dicen cuál sería su clave de esta pregunta. Respuesta, respuesta, muchachones. ¿Ya? Ya sale 6, dice. Sale 6. Pero 6 no hay. 6 no hay. Ya, a ver, dice 25. Ya, puede ser, ¿ah? Puede ser, ¿ah? Puede ser 25. 45, dice. 25. 30. 30. Ya, puede ser, ¿ah? Ya, mira. Mira, vamos a hacer acá lo siguiente. Ya, tú ves acá un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ya, tú acá ves un triángulo rectángulo. Tienes 90 y se supone que estos dos tienen que sumar 90, ¿sí o no? 90 y 90, 180. Entonces, por acá decimos 6 alfa es igual a cuánto a 90, donde 6 pasa a dividir y cuánto me sale, me sale 15. ¿Listo? Ya, a ver, tú acá tienes qué cosa, un cuadrilátero, ¿verdad? Tienes un cuadrilátero, muy bien. En donde tú tienes, ¿cuánto tienes estos ángulos interiores? ¿Cuánto suman? 10 alfa, ¿verdad? Ya, pero alfa cuánto vale 15. O sea, que hasta este punto, ¿cuánto tienes? 150, ¿ya? Y tú tienes que saber que la suma de los ángulos interiores o de dos ángulos interiores en el cuadrilátero viene a ser la suma de dos ángulos exteriores, ¿ya? Entonces, como esto suma 150, estos ángulos también tienen que sumar 150, pero como yo tengo M, ¿este cuánto vale? 150 menos M, ¿ya? Ahí está. Entonces, este pasa por acá como puestos por el vértice, ¿y cuánto sería? 150 menos M. Date cuenta que este de acá es un triángulo donde la suma de los ángulos internos es 180, ¿sí o no? Ya, pues, 50 menos M más M, 150. Por lo tanto, ¿x cuánto tiene que valer? Tiene que valer 30. Muy bien, ahí está. Y la respuesta es casita. Muy bien, ¿ya? Ahora sí nos faltan solamente dos ejercicios y terminamos esta sesión, muchachos, ¿ya? Ahí está. A ver. Ya. A ver, respuesta, chicos, de la 7. Ahora sí. Ya, ahora sí, respuesta del problema número 7, muchachos. Respuesta del problema número 7. A ver, respuesta, respuesta. ¿Ya? No se olviden suscribirse a mi canal, muchachos. No se olviden suscribirse a mi canal. Ahí están todas las transmisiones que se están haciendo, ¿ya? Ya, a ver. 40, dice, ya. Por ahí 40. Bueno, ya puede ser, ¿ah? 40, 40. A ver, vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ya, vamos a ver, ¿ah? Ya, a ver, mira. Ya, gracias, José Cas. Gracias por ese TikTok. Gracias, gracias. 45, dice. Hola, hola, muchachos. Es la E. Sale 45. Sale 30. 30. 30. 30. 30. 30. Ya, a ver, chicos. A ver, respuesta, respuesta. Gracias, José Cachay, por ese TikTok. Ajá. Gracias por ese TikTok. Muy bien. Listo, a ver, mira. Me están diciendo que AB es igual a CD. Ya, mira. Cuando tú veas un 60, muchachos, cuando ustedes vean un 60, lo que ustedes van a pretender con el 60 es formar un equilátero. ¿Ya? Tratar e intentar formar un equilátero. Mira, yo tengo acá 60, ¿ya? Yo tengo acá 60. Bueno, tenemos dos laditos que son iguales. Bueno, en este caso voy a hacer un trazo adicional por acá. Mira, ve. Voy a hacer un trazo adicional pensando de que este de acá, ¿cuánto tenga que valer? 30, pues. Entonces, ya formé mi triangulizóceles, ¿ya? Por lo tanto, este de acá es dos líneas, ¿ya? ¿Qué más? Date cuenta que la suma de estos dos ángulos internos, ¿cuánto me tiene que salir? Me tiene que salir 30, ¿verdad? Entonces, este de acá, ¿cuánto tiene que valer? 15. Triangulizóceles, ¿ya? Si este es dos líneas, este es dos líneas. Ahora, mira, ¿qué tienes acá? Tienes acá 60 y dos lados iguales. ¿Y qué es lo que voy a pretender? Cerrarlo, pues. ¿No? Vale 60 y triángulizóceles, se supone que estos ángulos tienen que sumar 120. Pero al estar en un triángulizóceles, significa que los ángulos son iguales. ¿Y este cuánto vale? Vale 60, ¿ya? Y este también vale 60. Muy bien. Entonces, ya formé mi triángulo equilátero. Tengo 60, tengo 30. ¿Y este cuánto tiene que valer? 90, pues. Así cumple, o así suma, y se apoya y forma los 180. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Si este es 15 más X, están en un triángulo isóceles. Ah, y otra cosa, ve. Tienes 90, ¿este cuánto vale? 45. Pues, vale 45. Y este vale 45. O sea, que X más 15, al ser igual a 45, ¿X cuánto vale? Vale 30. Ahí está. O sea, que la respuesta, ¿cuánto es? 30 grados. Muy bien. Ahí está, muchachones. Esa sería la respuesta del problema número 7. Y terminamos con este problemita, que es el problemita número 8. Muy bien. Ahí está, muchachitos. Respuesta, ahora sí, del problema número 8. A ver, ¿qué dicen? Respuesta. Respuesta. Vamos, les damos por ahí algunos segundos, chicos. Ya, pero no siempre es 45. ¿Dónde? 90. ¿Por qué no 90, muchachón? Acá dice 30, 60, por eso es 90. 30, 60. 30, 60 es 90, por eso es 90. ¿Listo? Ahí está. Ya, entonces, chicos, no se olviden suscribirse a mi canal. Y para los que quieren formar parte del grupo, ¿ya? Para los que quieren formar parte del grupo, no se olviden suscribirse. Ah, perdón. Bueno, para los que quieren formar parte del grupo de clases que les vamos a dar, ¿ya? Todavía comienza el 8 de mayo, ¿ya? Y se les va a cobrar 50 soles, 16 clases, chicos, ¿ya? Van a venir temas de trigonometría, geometría, aritmética y álgebra. Y para cualquier información, ya saben dónde escribir. Ya, por ahí dice que sale 9, sale 8. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, sale 10, dice por ahí, Luis. Ya, 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 ya. Muy bien, mira. Mira, si no mal recuerdo, este problema se parece a uno que hemos visto, ¿ah? Me parece, ¿ah? Me parece la misma forma, ya. Mira, en este caso me están diciendo que BE viene a ser bisectriz. Le pongo alfa y le pongo alfa. Mira, AB, que está por acá, le vamos a poner A. Y a AE le voy a poner B. Muy bien, acá B, A, B, ¿no? Y al final la suma, ¿cuánto vale? Vale 10. Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Formar un triángulo isósceles, ¿ya? Voy a formar un triángulo isósceles por acá, B. ¿Listo? Pero con respecto al teta. Ya, por acá voy a poner tetita. Muy bien, ahí está, tetita. La suma de estos dos ángulos internos, ¿quién es el externo? Teta más este ángulo, me tienen que salir dos tetas. Entonces, ¿este cuánto vale? ¿Vale teta, sí o no? Muy bien, listo. Ahora, ¿qué más? Triángulo isósceles, ¿ya o no? Si este vale A, este también vale A. Muy bien, listo. Mira, en este caso, tú tienes que ver acá, B. Tengo dos alfa y acá tengo tres tetas, ¿verdad? Entonces, digo, dos alfa más tres tetas, ¿cuánto vale? Vale 180, ¿verdad? Ahí está. Ahora, por acá le voy a poner R. Y yo quiero que tú te fijes, B. R, B, E. En el triángulo R, B, E. Tengo teta y tengo dos, eh, perdón. Tengo teta, teta y alfa, ¿sí o no? Y date cuenta de que me falta este angulito, ¿sí o no? Pero la finalidad, ya, la finalidad es que la suma cuánto salga 180, ¿verdad? Ya, pues. Tengo teta, tengo teta y tengo alfa. ¿Cuánto me falta con respecto a este? Mira, hasta ahí ya tengo dos tetas y ya tengo un alfa. ¿Cuánto me faltaría, entonces, un teta más alfa? ¿Para qué? Para que se cumpla esta condición, B. Que dos alfa más tres tetas es 180, mira, B. Teta, 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 tres tetas. Alfa, alfa, dos alfa. Por lo tanto, en el triángulo R, B, E, ya vi que la suma de los ángulos internos es 180. Ahora sí, fíjate muy bien. R, B, E, C es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Por lo tanto, este ladito es igual a este ladito. ¿Listo? Me estaban pidiendo veces que le pongo X, por lo tanto, este es X. Ahora, ya sabiendo que R, B, E ya es isósceles, ya pues, ¿a quién es igual a A más B, sí o no B? Teta más alfa, teta más alfa. X es igual a A más B. ¿Listo? Ahí está. Pero A más B, ¿cuánto vale 10? Entonces, ¿X cuánto vale? Vale 10. ¿Listo? Ahí está. O sea, que la respuesta de este problema es 10. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Muy bien, entonces, hemos terminado ya la practiquita de hoy. Ya, entonces, no se olviden que este de acá viene a ser la del ciclo verano 2021. Ya, esta es la primera clase de triángulos. Ya, y ya lo vamos a hacer la práctica dos más tarde. Ya, a las nueve, nueve y media. Ya, chicos, no se olviden. Vamos a proseguir más tarde. Ya, no se olviden conectarse nueve y media de la noche, chicos. Ya, nueve y media de la noche. ¿Listo? Nueve y media de la noche, muchachos. No se olviden. Ya, entonces, antes de terminar. No se olviden suscribirse a mi canal. ¿Ya? Y para los que quieren aprender matemática desde cero, vayan a mi perfil. Van a encontrar mi número. ¿Ya? Y me dejan un mensaje para pasarles la información. ¿Ya? Listo. Se va a enseñar, chicos, para matemática desde cero. Se va a enseñar trigonometría, geometría, aritmética, álgebra. Y se van a enseñar ahí cuatro temas de cada uno. Va a ser nivel pre, pero ejercicios básicos. Ya, obviamente, se les va a poner preguntas de exámenes de admisión, ¿no? Que sean relativamente bastante fáciles de entender y poco a poco incrementándoles el nivel, ¿ya? Entonces, chicos, nos vemos. Hasta más.